Playa de la Romanilla, Roquetas de Mar Atentos, atentos, Uruguay va llevando copias del sur de España Sí, sur de España, buenas tardes, bienvenidos Hola a todos, bienvenido Uruguay, QSL QSL, QSL, vamos a ver aquí la 30, Romeo, Charlie, 172 Francisco, por la provincia de Almería en Barra Móvil En una playa al lado del mar, QSL Estoy por la ciudad de Rivera, al norte de Uruguay En la frontera con Brasil 12, Charlie, Alpha, 1, 0, 2, 0, 8, QSL QSL, QSL, mi nombre es Francisco Y 5353 para ti en este momento Es por aquí, por el sur de España Roger, adelante Atentos, Uruguay sigue llevando copias del sur de España De la 30, Romeo, Charlie, 172 20, 181, 0, 12 Si está ahí que te escucho Las condiciones van a estar muy buenas ahí No tengo buenas condiciones ahí con España Que mi otro amigo de España que me llama ahí No sé qué pasa, eh Parece que está viviendo que ahí No vienen ustedes para acá, QSL No, no, no van a estar muy buenas ahí las condiciones, eh QSL, mi amigo de Almería Hay 100% ahí, eh Bastante, 100% por aquí En torno de 25 grados Bastante salido, QSL QSL, QSL, pues más o menos Tenemos sobre esa temperatura aquí, eh Aquí ya está, se está poniendo el sol, amigos Se está poniendo el sol Y hace un día, ha hecho un día de playa muy bueno Y vamos, que todavía está la gente en la playa No bañándose porque está un poco helada Pero vamos, que para tomar sol está muy bien QSL, adelante QSL, que está un poco más tarde Tomar baño por ahí, eh QSL, que todavía no está Haciendo ahí el verano, eh Y cuando aquí se van por verano Cuando todo se van ahí del verano Nosotros vamos entrando aquí Haciendo más caliente ahí, eh Estoy empezando a salir por ahí Haciendo calentado por aquí Por estos lados, eh Haciendo ahí la primavera Con todas las flores El campo ahí al 100% Porque estos días casados se vieron 5 días aquí sin parado Mucha, mucha suba Ahora el CL ahí Entonces se viene toda la franca de la privadora QSL QSL, QSL Uruguay Pues nada, pues Antes que se pierda las condiciones, amigos Porque hay un poquito de QSB Miión Cordial 6351 para ti Y el componente familiar Atento Uruguay Sigue llevando copia de Almería QSL, QSL Uruguay Si se pierden Se van las condiciones, amigos Venga, un cordial 6351 Para ti y tu componente Chaito, hasta otro momento Chaito, chaito Vanas Agir Haciendo Chaito Gracias.